Yo no tuve malos compañeros sino malos jefes Que creían que podían hablarme mal cuando apetece La pereza va y reaparece cuando amanece Pues es cansado ser callado con quien no merece Solo he intentado ser normal en un mundo de piedra De mierda que te comes pa' poder ganar billetes De retener las ganas y aplicarlas a la fuerza Porque no están pagadas las horas que al día metes Date tranquilo que esto no va por ti Va por mi, por quien se identifica con lo que digo Ya lo entendí, la vida es así Pero así no soy yo y la vida no puede conmigo Así que, que no me busquen Que mientras tanto estaré buscando ayuda Porque ya apenas ni canto Que yo lo afronto, pero no aguanto El ser humano es lento y la ansiedad me está matando Tanta gente oyendo pero ni uno está escuchando Están destruyendo lo que tú estás fabricando Para crear demanda a los de mi bando Y que al final acaben a tu lado trabajando Ya estamos claros, trabaja así que dignifica Y parece que alguno no sabe lo que significa Se meten a lo loco por un poco de platica Y a la hora de la práctica no les identifica Así que, malos tratos, malas caras a buenos clientes La intención de que no vuelvan al día siguiente Y excepto algún cretino son personas inocentes Que mantienen el sueldo a quien te jode realmente Me meto en el saco, somos putos ignorantes Que tan solo están buscando tirar pa' delante Gente que para otras gentes no son importantes Mentes que para tus lentes lucen reflectantes Me meto en el saco, somos putos ignorantes Que tan solo están buscando tirar pa' delante Gente que para otras gentes no son importantes Mentes que para tus lentes lucen reflectantes Y así como he buscado igualdad en cualquier campo de mi vida Aquí solamente tendría que decir que No pido nada más que recibir el mismo respeto que yo ofrezco cada día En la calle, en casa, en el trabajo Donde sea No quiero que me pasen de ronda por ser mujer Sé de sobra que mis versos tienen mucho que ofrecer No me doy a las batallas, pero ¿y si lo hiciera qué? ¿Alguien va a impedir que quiera ver crecer mi ser? Ahí puedo ser novata, pero en lo demás te callas Escúchate este tema entero si tienes agallas No sabes lo que sufre una fémina en la batalla Cuando son 50 men los que se pasan de la raya Ya basta, tú no me conoces No sabes la de años que llevo encerrada dentro de esas voces Evitando los roces y hasta dando coces A todo el que se acerca por experiencias atroces El dolor físico lo supera, el mental es el doble Porque hoy sé la cobardía que el maltratador esconde Y eso no tiene nombre Hacen falta de otras cosas pa' llegar a ser un hombre Padre, hoy me hago respetar Me enseñaste los valores y ahora sé cómo tratar Lo veo cada día en cómo miras a mamá Te juro que algún día alguien me mirará igual Madre, no me van a pisar Me he hecho indestructible desde aquella enfermedad Quiero verte orgullosa así que lo voy a luchar Llegaré a todas las metas que se puedan alcanzar Me miras como extraño teniéndome de frente Intentas darme clases de otros lados del continente Quizás es que no sabes en lo que ocupo la mente Y no preguntar antes sería poco inteligente Deja que contente, deja que contemple Tienes miedo de que te tomen por un machista prepotente Tu gente ya sabe que les mientes Deja el paripe y empieza a enderezar tu suerte O piérdete Si me hablas así sin conocerme, ¿qué pensar? No quiero saber cómo le tratas a tu madre La confianza da asco y tú pareces confiable No soy la gilipollas que te va a limpiar el sable Ya basta joder con las dobles intenciones Que odio hablar de esto, pero siento que me tomen ¿Qué problema tienen? ¿Qué complejo esconden? Si son tan valientes, ¿por qué no me responden? Padre, hoy me hago respetar Me enseñaste los valores y ahora sé cómo tratar Lo veo cada día en cómo miras a mamá Te juro que algún día alguien me mirará igual Madre, no me van a pisar Me he hecho indestructible desde aquella enfermedad Quiero verte orgullosa así que lo voy a luchar Llegaré a todas las metas que se puedan alcanzar 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 Ye, 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 ye Ahí quedó Una semana mala me panache Arrastrando las alas rajadas por el tintero Nada me paran y me sacan la canada Alcanzar lo que quiero, no me hace falta la lana No necesito dinero, pero si llega el impi certero Bienvenido sea, no me centré en lo que quiero Y espero dar la pelea, prefiero veros Acero poquito a poco la idea de que en los gallos La gallina es la que más batallea Caíste en mi trampa, ya no te levantas Menudo odisea Ahora ya no aguantas, la presión no es tanta Ven para que veas Que si el cielo estampa y los pájaros cantan Calma la marea Que si el cielo rompe y el habla se te atraganta Tienes fuerza pa' salir de donde sea A veces a voces a gritos sin roces Ni razas ni rezo, solo agarro el micro Nacer y cantar, crecer y callar Ahora quiero hablar, pero no compito Ya ni me acuerdo, ya no me explico Como al momento todo lo complico Me salgo del plano, mi hermano Yo en vano, no vengo del medio, me quito Quito, quito, todo el mundo a la mierda Lo que digas tú sin conocerme vale verga Solo lo publico por si un día caigo enferma Y a mi mente le da por hacer que no se acuerda De mí, yo ya sé que estoy contra las cuerdas Pero por si acaso tú no camines muy cerca Porque de la rabia estoy empezando a morderla Y si logro desatarla voy a usarla con quien pase por aquí Y déjate de esa mierda Que yo pongo todo lo necesario pa' llegar a ser leyenda Para que en el barrio se cuestionen si de verdad Fui de ser así, no debía morir Y lo que quiera que tengo respuesta Si me tomo en serio la vida no me molesta No me tiembla el pulso para subirte la puesta Pesta que hoy no vas a ver el fin No more drama, fuck to fame Sorry mama, go to them En la cama, seis de la mañana estaba Muy to them No more drama, fuck to fame Sorry mama, go to them En la cama, seis de la mañana estaba Muy to them Tengo lo que quiero y no, va No hablo de los ceros, no, o sea Vete lo que hablo Si en cada palabra te sientes extraño como un extranjero Ya, eso es lo que veo Voy ya, callar a rapero Estoy ya, go a saco Te mato con el tiro más certero Voy a hacerte mierda pa' que seas aquello Con lo que tanto tiempo llevas soñando llegar a ser Voy a hacerme leyenda cuando llegue el momento De que triunfen esas bocas que rapean por placer Voy a darle cera a esa baranda Y a grindarla hasta que el luce con la barra Me haya dejado de doler Voy a ir en serio, man Luego no me diga que no te avise No more drama, fuck to fame I'm sorry, mama, go to them En la cama, seis de la mañana estaba muy to them No more drama, fuck to fame I'm sorry, mama, go to them En la cama, seis de la mañana estaba muy to them Yeah, como, como Ahí quedó, tío, a voces, a veces y a gritos Yeah Este es otro tema de la maqueta Este es otro pecado que también cometemos mucho Que es el de la gula Que a todos nos pica de vez en cuando A todos A todos Hoy rapeo con blood y codo con codo Ya que ahora con COVID no hay otro modo Lo hacemos por hobby, aún así me ahogo Hay cosas que a mi edad no puedo hacer solo A veces me pierdo y encuentro el modo Me siento un enfermo, supero al mono Como suena, eh Estuve en la última cena, me sirvió de aperitivo Ya sé cómo empezó todo Tengo mis propias cadenas Espero que eso no te importe Todo vale la pena Si miras del lado, que más reconforte Me abrumas Veo la bruma desde el horizonte Espero que te represente Tengo lagunas Julio, resido en el norte Me siento muy fuerte Hoy me he despertado en lujo Será porque estamos a jueves El lunes, aunque da demasiado lejos Su piel me sedujo Estás pa' comerte, depende el lugar Mi gato en casa como un maraja Y en China sería un manjar Me baño en Mercurio para volverme inmortal No sé cómo coño se me ocurrió Esa tontería monumental Yo en la vida he pasado poco hambre Pero lo que tengo es un menú mental Me interesa una de bravas Y coburguesas, te juro que no va a sobrar Todo el día en el día Repongo alimentos que me comería Curro sufriendo, vivo soñando Con cuerpo perfecto que no llegaría Pero pensando me pongo a pensarlo ¿Y quién lo diría? Es como decir que quieres abrir la neblé Cener la nevera y mirar la vacía 10% alimento, el resto químico y porquerías Otras que no son buenas Pero están buenas Menuda ironía Me piro pa' Júpiter Que allí al menos existe armonía Me ha entrado la gula Así que te dejo explicarlo a ti Cambio de angular Busco ese lugar donde quiero estar Crece yugular Siento la gula picar Tengo lagunas Y algunas lúdicas voy a contar Que tú ya no sepas Sobre la manzana que puede tentar Cuando el hambre aprieta y el hombre en asprieto se juntan mal puede acabar Pienso cosas que tú ni crees Me puedo ver dando vueltas al tema con satélite En el mundo en el que enfermé No me quieren ver Largo a Júpiter Me presenté en el comité Gabinete de líricas que reposan calité Free probé Me trabé Me traqué sus palabras sin rimas las vomité Son pechos fríos, poco prácticos Ya está hecho un lío, me lo mastico Huele a podrío en el Antártico Se ha convertido en bar de plástico Lo saporeo, ya lo he masticado Me chupo el dedo de lo bien cantrao Está todo feo y contaminado Y es que el plástico barato hoy día lo llaman pescao Estamos a medio jueves y es Desde el entremece Pese atragantado No importa donde estés El estrés Te lleva de cabeza al estómago cerrado Me encuentro cansado Pero bien lo sabes No voy a parar Jurao Que puedo decir Algunos trabajan pa' comer Y otros por salir a algún lado Entra en colisión Mente y corazón Los primeros pasos son para la rebelión Mi cuerpo no pide ya más alimentación Hasta que uno de los dos deje de buscar la razón Poco puedo hacer con esta situación Vuelvo a Júpiter para entrar en conexión Allí me reciben siempre la misma canción Otro jueves que se tuerce Y necesita salvación ¿Cómo? 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 ¿Cómo es? Mi gato en casa como en Marajá Y en China sería un manjar Ahí quedó la gula Ahí se quedó la gula Pónmela ahí Vamos con algo un poco más calmao Más tranquilo Más noventero Solo provoco morbo en tontos que no soporto Yo opto por hacerles el agosto un cambio corto Otros colonos sordos locos No como nosotros Por poco te arruina la novia del coco Dulce mina Que tu realidad te contamina Que te lastima la estima Si la coges por rutina Eso te provoco Sofocos detrás de los focos Socorro Gritaban arriba Fruto de lo que hacéis un mal producto La conducta de una infancia Dicta a la dureza En frases de un adulto Otro asesino a sueldo Otro concejal a bulto No sé si Fran ha vuelto O es broma de mal gusto Moroco hace la paño Y Meri me hace la liño Y hasta la puerta del baño La manejo con cariño Lo toco Si acaso puedo soltar un insulto Me froto el orto con tu opinión Luego la consulto Luego la consulto Luego la consulto Luego la consulto Hasta la puerta del baño La manejo con cariño Luego la consulto Luego la con Luego la consulto Me froto el orto con tu opinión Y punto Si esperáis frases motivantes No sé a qué esperáis Marcharos antes De que no podáis Porque al ver gigantes Al principio Todos os asustáis Pero durante la lucha De ella os enamoráis Y a veces veis A veces gris A veces ni siquiera Entendéis lo que decís A veces daís Otras recibís Pero en cualquier caso Las dos te perjudican a ti Vispa de Vaspana La calle no es la de antes En busca de un mañana Hay que trabajar más constante Rellenando un pentagrama Puedo sonar elegante Y ante toda frase vana Pienso ponerme los guantes Metafóricamente hablando Metafóricamente hablando Está jodidamente rapeando En la bobida sigue sonando La misma mierda Pero seguimos dando el cante Seguimos dando el cante Seguimos dando el a Seguimos dando el cante Metafóricamente hablando Seguimos dando el cante Seguimos dando el a Seguimos dando el cante Está jodidamente rapeando Y ahí quedó Tío Este tema me gusta mucho cantarlo Y hay que dejar un poco de voz Para luego también Ponme la siguiente Andrés Por favor Este tema se llama lucha Por buscar precisamente lo contrario Y es que a día de hoy No puedo entender Que un humano sea más que otro Cuando a todos nos controlan El pensamiento a su modo ¿Acaso crees que naces Detestando al diferente? Solo mira a un niño Y la inocencia de sus ojos No puedo entender Que se crea en su cultura Cuando matan a gente Porque en vez de a la dicen puta Tampoco entiendo al dios del pobre Nacido en pesebre Cuando su predicador Te cobrará por tu comunga No puedo aceptar Una mirada tan pagana Que votaba y que decía Que el negro se iba a acabar No puedo aceptar Una mirada hacia el mañana Ya lo decían los mayas El mundo quebrantará No es cuestión de un día Destrozar toda una vida Todo a su debido tiempo Se va a estropear No estamos a tiempo Por mucho que a ti te digan Y si estás hasta los huevos No te tienes que callar Ni una lucha más No, ni un camino recto El ser humano jamás En la vida fue perfecto Ni una duda más No, no somos proyectos El motor de este mundo Siempre fue mi sentimiento Ni una lucha más No, ni un camino recto El ser humano jamás En la vida fue perfecto Ni una duda más No, no somos proyectos El motor de este mundo Siempre fue mi sentimiento Papá ya lo decía Mi niña es rebelde Lo que yo no sabía Es toda la razón que tiene Puedo ser pesada Puedo ser muy persistente Pero nunca sin la causa Que hace mover a la gente A ti nadie te dijo Que tendrías que emigrar Porque no pertenecías A una alta clase social Probaste entre los pobres Y tuviste que callar Porque viste que la gente Solo sabía disfrutar Quizás no sepas el calvario Del compa del curro Te ha dicho alguna vez Donde va después del turno Macillará sus labios Y su rostro taciturno Porque dentro de su ser Su cuerpo no es el oportuno No te has dado cuenta Que existen muchos problemas Pero pocas soluciones Que cariño no requieran Tiérrale la puerta A quien realmente lo merezca Porque estamos dos unidos Hasta el día en que se mueran Ni una lucha más No, ni un camino recto El ser humano jamás En la vida fue perfecto Ni una duda más No, no somos proyectos El motor de este mundo Siempre fue mi sentimiento Ni una lucha más No, ni un camino recto El ser humano jamás En la vida fue perfecto Ni una duda más No, no somos proyectos El motor de este mundo Siempre fue mi sentimiento Mi sentimiento Y ahí quedó la lucha La lucha no se puede combatir Con más lucha Y ahí quedó Gracias por la siguiente Gracias por ese aplauso tan merecido Gracias Yo siempre digo Yo siempre digo Que no hay mejor forma De cerrar un concierto de rap Que haciéndote un tema de rap Y es que esto dice que Quieren rap bueno Sin mierda reche No lo temo Si intento esa meta alcanzar Vamos a verlo de momento Creo haber visto tu cuello Un poquito botar Entiendo que ocurra Me meto una turra de horas Y noches para mejorar Solo disfruto Si ves mis minutos Sobre una tarima Y la gente saltar Tengo mi estilo En vinilo En sigilo Esperando el momento Para atacar La fama te espera Un estado potente Y la vida te enseña Como ha de afrontar Tengo mi tiempo luchando Y logrando cosas Que se pueden sentir de verdad Tengo el don de la palabra Y quisiera usarlo Solo para poterte ayudar Esta mierda fácil y simple Lo hace cualquiera hoy día Pero lo bueno se distingue Entre tanta porquería Ya sé que duele No sale en la tele Las letras que tú sí querrías Por eso me quedo en mi casa Viviendo la pelea Mi simple alegría Quiero y no puedo Puedo y no debo Debo y no quiero Solo amanecía Busco y encuentro Partelos de dentro Y ahí comenzó La dura agonía Canto y disfruto Tengo talento Por fin para algo servía Te juro mi hermano Que dejaré huella En estilos que aún no existían Canto pa' Diego Pa' Iñaki Pa' Manu Pa'l negro Pa' Yanko Para mi mamá Canto pa' Urbina En la esquina Me topo con un italiano Sabe improvisar Canto pa' Santa Pa' Bilba Pa' Almerca Mi hermano También canto pa' mi papá Suelto lo experto En respeto Te escueto Te quedas sin saber Qué coño opinas Busco una forma De igualar el de esto Manica Te juro que te va a costar Yo vengo a ayudar En todo lo que quieras Tú piensas que solo Te quiero atacar Cuenta la gota Derrota las copas Que toma frustrado Después de cantar Cuento los sueños Empeño los daños Que cuesta luchar Pa' poderlo alcanzar Y esto no para La cara me duele Partida del morro Que les voy a echar Sueños, países, raíces, costumbres Tú buscas cómo se llegara pa' echar Veo y no creo La peli que cuenta Ya se está borrando Tu sucia fachá Echa pa' ya Cállate ya No puedo más Que ascomedar Toda esa gente que vende Y no entiende Que la mierda buena Sale sin forzar Mimo con verbos Con estos conceptos Excepto el inepto Verbo de fallar Riga y complica la vida Disfruta del tiempo Que esté pronto Sé que se va Búscalo ya No esperes más Tú mismo te da La oportunidad Tú mismo te da La oportunidad Tú mismo te da La oportunidad Muchísimas gracias a todos De verdad Por haber venido hasta aquí Y estar un ratito Con nosotros Tan agradable En serio Qué gente más estupenda Sí, señor Tenemos por aquí Tiene mi compañero Un temita Que me gustaría Que se cantase Porque creo que Es un artista increíble Y además Un gran amigo Te queda un huevo Y además El tema que trata Es muy importante Ya que habla Del maltrato animal Algo que a día de hoy Pues sigue Sigue en el ambiente Cosa que seguimos Sin entender Pero bueno Andrés Si me lanzas la base Que deje Hacer lo suyo Es el mejor Andrés Había otro mejor que tú Pero se murió Yo Balas de plomo Para tumbar a sus víctimas Matan a un animal Y posan en la foto Orgullosos con el trofeo Y sonrisa cínica Harán de arambe Ante mis balas lingüísticas No sé si es país de listos Sé que tauromaquia es arte Y el rap está mal visto Que es más perseguido Quien trabaja un disco Y el que mata a los caballos Con martillo Sigue impicto Como el idiota Que se recrea Adiestrando a su perro Pa' meterlo en las peleas Se creen superiores Pregunto Si Coco tiene más vocabulario Que un cuarto del mundo Junto No valoran cosas Como las estrellas Yo valoro tu apoyo Nunca tus pellas Así que no camufles Matas una zorra Pa' vestirte En el fondo Pagas por ser como ellas No golpes tus animales Insisto No hace falta No pienso visitar tu circo A los niños Les engañas por ser niños Pero que te forres tú Por maltratarles No es muy digno Deberías saberlo Y tú mata perros Podías meterte Esos palazos En tus huevos Que aunque sea callejero Al perro le quiero Y si falta Más que a ti Le echaría de menos Mundo perdido De valor y sentido Existen cosas Que pueden conmigo Si el turista tira el pan al cerdo Pa' que se lo coma el cocodrilo Estando yo Él sería su aperitivo Igual no estás contenta Con lo que suelto Pero te lo voy a decir Porque lo siento Matan animales Pa' tus cremas y cosméticas Serás guapa por fuera Pero una mierda por dentro Hay algo que no entiendo En realidad Y que me hace perder La concentración Que si algo diferencia Al animal y al humano Es que uno tiene humanidad Y el humano no Que sociedad más triste Me da pena No existe Peor ciego que el que no quiere ver España País donde la caza Es un deporte Y el toro de la vega Es una fiesta de interés No hay más que decir Ya bajó 100 gramos Muchísimas gracias Por haber venido hasta aquí Por haber disfrutado de esto Como estamos disfrutando nosotros También los técnicos de sonido Que han tenido su curro Los técnicos de sonido Los cámaras La gente de la librería De verdad Muchísimas gracias La gente que ha estado La Marioli Por llegar tarde Andrés Por llegar pronto Espero que dentro de poco Se pueda hacer esto A gran escala Con mucha más gente Y disfrutar todos tranquilamente ¿Se quedó? No, no, no Corto Te ves, te ves ¿No? ¿Andrés? Andrés Te ves un poquito Como con relleno No Bueno, bueno Ahí está Bueno, pues si Os importa que Con una improvisación Y levantéis objetos Y...